Están médicos, yo sabía que en ese hospital podían curar esto, desgraciadamente no fue posible porque, pues no sé, no quiero decir que fue incapacidad de los médicos, o sería que yo me precipité por mis nervios, total que no se hizo nada ahí. Entonces recurrí a Arista, allí me entrevisté con el doctor Carlos Arata, un señor japonés, bellísima persona, muy fino, un gentilísimo caballero, me atendió y me dijo con quién viene usted, sola doctor, no tiene a nadie, no doctor, no tiene familia, no señor.